Y nuevamente compa, Pasito Duragense, con irresistible choque Hoy no vamos Cuando se quire como te quise, Trata de cerrar la herida que me abriste Hoy vuelvo a amarte y a recordarte, Pero ya no puedo ahora olvidarte Fuiste la alegría que fue en mi vida, Camino en las noches y no encuentro nada Con irresistible te canto ahora, Pa' que te des cuenta que no tienes nada Hoy en Tresión era aunque yo me muera, Donde yo me encuentre en hogares por tu alma Hoy en Tresión era aunque yo me muera, Donde yo me encuentre en hogares por tu alma Y allá va toda la comitiva, Échale compa Ricky Montesilla Cuando se quire como te quise, Trata de cerrar la herida que me abriste Hoy vuelvo a amarte y a recordarte, Pero ya no puedo ahora olvidarte Fuiste la alegría que fue en mi vida, Camino en las noches y no encuentro nada Con irresistible te canto ahora, Pa' que te des cuenta que hoy no tienes nada Hoy en Tresión era aunque yo me muera, Donde yo me encuentre en hogares por tu alma Hoy en Tresión era aunque yo me muera, Donde yo me encuentre en hogares por tu alma Hoy en Tresión era aunque yo me muera, Donde yo me encuentre en hogares por tu alma Hoy en Tresión era aunque yo me muera, Donde yo me encuentre en hogares por tu alma Música